hola qué tal mi gente es una vez más bienvenidos al canal punchy rodríguez y aquí traemos otra aplicación que no vas a hacer ganar pintando fotos o sea haciendo fotos vamos a ver aquí vamos a ir a la google play vamos a descargarla después que la descarguemos vamos a entrar así es como nos muestra y por hacer esto aquí nos van a pagar aquí nos dice miren todo lo que se puede crear vamos a dibujar no tenemos que tener tienda online no tenemos que usar nada de eso y nos permiten dibujar diferentes tipos de cosas ya sea taza ropa como vemos aquí ropa taza ropa de niño mucha variedad y ustedes no tienen que tener ningún tipo de tienda sólo enviar el link a la persona va con sublink compra y a usted le paga una comisión de eso lo que usted debe aquí vemos esta taza cuesta 1 99 nosotros sólo la decoramos frente atrás le ponemos una foto más palabras bonita un nombre y ellos nos paga una comisión cuando se venda ese tipo de artículo suéter botella de agua vaso con con hombres le ponen nombre le ponen una foto borra y borras 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 nosotros mismos lo vamos a diseñar a nuestro estilo y después lo vamos a poner en nuestro whatsapp o nuestro instagram para así poder ganar que las personas entren con el link con ese link y compre ese artículo pues a nosotros nos van a pagar una comisión por eso vamos a entrar aquí todo lo que podemos hacer dentro de la aplicación como ya le había explicado ponerles fotos a las tazas a la ropa muy buena idea ropa de niños pequeño también hay cosas de celulares cover y ellos mismos tienen diseños que lo pueden escoger de ahí mismo personalizar ahí comienzan a personalizar todo ahí dice crea tu diseño haz tu marca personal y ya por eso vamos a ganar sin necesidad de invertir que eso es lo que buscamos no invertir nada solo ganar y aquí yo le traigo siempre aplicaciones que si pagan yo la estoy usando y por eso se la muestro para que ustedes también puedan sacarle algo de provecho esta aplicación está disponible para todos los países vamos a ganar de forma pasiva algo extra si las personas van a comprar entonces compran aquí y aquí podemos buscar cosas de hombre de mujeres asesorio y aquí vamos a entrar aquí 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 para que vean todo lo que tiene ella todo eso es de bebé todo eso es de bebé muy personalizada muy buena y espero que le saquen provecho de mayor provecho que ya no se necesita tener tienda online aquí no se necesita tener una tienda no se necesita comprar no no necesita comprar para vender solo le das el link a las personas y de ahí las personas lo compran tú no tienes que enviarle nada a nadie enviarle ropa no tienes que hacer nada de eso solo tienes que enviarle el link a la persona que lo quiere comprar que le interesa y ya con ese link las personas van a comprar y es una muy buena manera de hacer dinero ahí tenemos diferentes cosas diseños está muy buena está nada como siempre espero que les saquen mucho provecho que la gusten que en verdad vale la pena y nada suscríbanse que espera nos vemos en un próximo vídeo bye hasta pronto pues y 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